Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata sin mayor espacio en el Sporting de Lisboa se convirtió este martes minutos antes del cierre del mercado de fichajes en el nuevo jugador del Real Valladolid según anunció el club de la segunda división española El Valladolid suma al ecuatoriano por una temporada préstamo con opción de compra de su pase tras el acuerdo alcanzado con el Sporting El mediocampista Moisés Caicedo que la semana anterior debutó con el primer equipo del Brighton de Inglaterra jugará esta temporada en el Bershock de la primera división de Bélgica según confirmaron ambos clubes este martes Caicedo llega al equipo belga en un acuerdo de una temporada a préstamo con el objetivo de sumar minutos y continuar su proceso de adaptación al balompié europeo El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo se convirtió este martes oficialmente en nuevo jugador del Genoa en transferencia definitiva según anunció el propio club de la Serie A italiana Felipe Caicedo es nuevo jugador del Genoa El delantero ecuatoriano llega de forma definitiva procedente de Lazio indicó el equipo en un comunicado donde se destaca además la trayectoria del atacante De acuerdo a información de la prensa italiana el contrato sería por dos temporadas con opción a una más El delantero de Melec Alejandro Cabeza autor de un gol en la victoria de Olmedo 4x0 el viernes anterior en el Capuel sufrió una ruptura muscular de grado 2 en el cuadríceps y será baja durante cuatro semanas según informó el Club Azul este martes en un comunicado Cabeza es el segundo anotador de los millonarios en el torneo con 8 goles detrás de Facundo Barceló con 10 por lo que representa una baja sensible para el técnico Ismael Rescalvo en el desarrollo de la segunda etapa Este martes en una rueda de prensa el técnico Gustavo Alfaro atendió a los medios de comunicación y habló sobre varios temas previo a la triple fecha de eliminatorias sobre las bajas que tiene Ecuador meses atrás tuvimos una charla y hablábamos que era una triple fecha compleja tenemos muy pocos jugadores en Europa y muchos en América se había terminado la Copa América y muchos jugadores volvieron a sus clubes y ya estaban en competencia el 90% de nuestro plantel esa oportunidad no la tuvo eso llevó a que algunos jugadores tengan una determinada cantidad de lesiones y eso afectó a la lista muchas de las bajas que tenemos son en el bloque defensivo Preciado, Arboleda, Méndez y Caicedo e Incapié están suspendidos Ayrton Preciado no se pudo recuperar muchas de las bajas que tenemos son en el bloque defensivo Preciado, Arboleda, Méndez y Caicedo e Incapié están suspendidos Ayrton Preciado no se pudo recuperar sobre los nombres sorpresivos que tiene la lista aseguró vi una evolución en Joao Rojas en todo este tiempo y lo hablé con Ismael Rescalvo Fernando Gaibor viene en evolución muy buena tuvo una lesión que lo tuvo al borde de no estar en la convocatoria gracias a Dios puede estar José Hurtado vio una evolución en su juego y ya lo tuve en Copa América hablábamos con Paiva y coincidimos en situaciones donde ha mejorado el chico Bayron Castillo siempre lo venía siguiendo nos ponemos contentos que se haya podido arreglar toda su situación ojalá que pueda darnos en la selección lo que ha dado en Barcelona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!